Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro micro de cocina de todos los jueves. Hola Paula. ¿Cómo estás Dani? Bien, bien, contenta de estar nuevamente junto con ustedes y alegre por poder ofrecerles una receta nueva. Como siempre estamos nosotros dotando de innovarnos, de buscar cosas, recetas relacionadas con la temperatura, con el clima, con la estación y sobre todo con la verdura o fruta de estación que esté en el momento. La receta de hoy va a ser un sabarín de zanahoria. ¿Qué es un sabarín? Puedes llamarlo flan, porque en realidad no es flan, flan, por eso no se llama así. Sabarín es una receta que se hace con gelatina sin sabor, salada, con verdura, con otros ingredientes que son lácteos y que no llevan cocción. No lleva cocción. Es la primera vez que escucho el término sabarín, no lo había oído nunca. Lo podés encontrar distinto, pero tiene la consistencia como de un flan. Ahora ya lo vamos a ver a medida que hagamos el paso a paso y te lo expliquemos. Pero ¿cuál es la idea de esta receta? Consiste en hacer algo sin cocción frío. ¿Por qué? Porque la podemos preparar, para mí no es muy complicado, tendrá cero o uno de dificultad esta receta y es como zanahoria con verdura rallada y la llevamos al frío, porque la gelatina sin sabor necesita el frío. Y te queda como un flancito salado, queda como para una entrada, como para una comida rápida y lo preparás en un rato y ya lo tenés como para poder salvarte de ciertas vocaciones. Te digo que hasta para un régimen, para las personas que por ahí se están cuidando, que las gelatinas siempre son como el favorito de los nutricionistas porque dan la sensación de saciedad y aparte aportan líquido. No sé bien los ingredientes y seguro ya lo vas a contar vos, pero me parece buenísimo para una persona que se está cuidando, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que lleva lácteo esto también. El lácteo, bueno, el lácteo hace que sea un poquitito... Ahí está, le damos un poquito algo de saciedad para bajar la ansiedad. Pero de todas maneras lo que está bueno es que tiene zanahorias, que también en esta época el caroteno, todas esas cosas, está buenísimo para la piel, para el color, para la nutrición. Aparte es una receta que te da saciedad y la podés utilizar de distintas maneras, como a vos se sirva, porque puede ser como entrada, puede ser como plato principal, puede ser a la noche para comer más tranquilo, más liviano. Buenísimo. Así que me pareció una buena opción para ofrecerles como algo diferente. Aprovechando ya las estaciones que vienen, donde por ahí, qué sé yo, venís medio cansado, hace un poco de calor y si no te van a aprender a hacer algo, prender la cocina, bueno, tenés alguna heladera donde así frío como está, lo podés sacar, lo podés servir, lo podés preparar, servir con tomate, lo podés preparar con lechuga. Con un huevito duro. También. Hablamos de huevito duro. Bien. Un consejito. Cuando uno hace una ensalada en la cual le agregue huevo duro, está bueno que lo hiervas al huevo en una temperatura media-baja, nunca máximo, y lo pongas menos minutos de lo que estás acostumbrado a hervirlo. Si vos al huevo, depende la cantidad, obviamente, si pones un huevo, pones una docena a hervir. Pero siempre el agua tapando bien el huevo, ¿no es cierto? Y ponerle que lo pongas 10 minutos, que sea el tiempo que vos lo querés poner. O sea, en este caso, para ensalada lo tenés que poner en 7 minutos o en 6 minutos. ¿Por qué? Porque cuando el huevo se pasa de cocido, vos vas a notar que alrededor de la yema se le forma como una película verde. Sí. Y no es estético la ensalada. Es cierto lo que decís. No es estético la ensalada. La ensalada queda bueno que se distinga bien. La parte blanca, que es la yema, perdón, la clara del amarillo de la yema, ¿verdad? Y no esa línea verde. Es un detallecito para la presentación que también la comida va a la vista, ¿no? Bueno, vale bien esa aclaración y vale bien ese detalle porque tenemos nuestras seguidoras y seguidores de todos los jueves que anotan todos los consejitos. Bueno, para la receta de hoy necesitamos cosas que tenemos siempre en casa, la mayoría. Bueno, no sé si gelatina sin sabor lo tenés, pero es bueno que ya vayas teniendo como hábito tenerlo en casa porque hay muchas recetas que lo llevan en poca medida, por ahí una cucharadita. Pero que es importante porque es lo que da el cuerpo, que da el cuerpo y sobre todo para después para tener que servir. Esto lleva zanahoria porque la base de este sabarín es de zanahoria. Riquísimo. Así que... Vamos a broncearnos todas con este sabarín. Claro. No, no, pero está bueno. Los ingredientes que tenemos son tranquilos, son los que tenemos en casa. Te repito, excepto la gelatina sin sabor, que vos no podés llegar a no tenerla. Es una receta que lleva yogur natural, lo cual también cuesta un poco conseguir. En caso de que no lo consiga, lo vas a ver cómo lo podemos reemplazar o con crema bajada con un poco de leche o si no, con algún queso cremita del cheddar. Ah, bien, buenísimo. También lo podés bajar con un poco de crema o un poco de leche. Yo sería más partidaria bajarlo un poco con leche porque si lo bajas con crema, como que tiene mucha caloría. Sí, no lo estarías bajando tanto. Claro, se reemplaza. Acá lo que no consiga yo te voy diciendo a medida que después pasemos los ingredientes de esta receta cómo lo podemos reemplazar para que esto quede espectacular. Buenísimo, Dani. Arrancamos entonces. Bueno, empezamos con la receta del diario. Sabarín de zanahoria. La agrícola regional posee dentro de sus múltiples rubros agropecuarios, de consumo y de servicios, la producción, industrialización y comercialización de hierbas aromáticas, medicinales y condimentarias. Dentro del catálogo de productos, cuenta con 16 opciones de la más alta calidad en el mercado, elaborados con productos de la zona bajo estrictos controles de calidad. Orégano, coriandro, nuez moscada, menta, ají molido, ajo en polvo, albahaca, pimienta blanca, pimienta negra, pimentón extra, provenzal, perejil, pesto, chimichurri, condimento para pizza, especias surtidas. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes en la mesa para empezar nuestra sabarín. O como lo quieran llamar, plan de zanahoria, es de su tema más sencilla, ¿no? Es un nombre. Fijate en los ingredientes. Acá tengo ricota, mayonesa, una cucharadita de mostaza. Y lo que va a ser fundamental es esto. Esto que es gelatina sin sabor. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar el cuerpo a nuestro flancito, ¿no es cierto? Y la base de nuestro sabarín dijimos que era zanahoria. ¿Qué otro ingrediente lleva esto? Bueno, orégano, sal, obviamente. Le podemos poner alguna, alguna albahaca también. Le vamos a usar nuestros condimentos de nuestro, que usamos siempre, nuestros condimentos de la agrícola regional. Y entonces vamos a darle el colorcito verde que nuestro sabarín va a llevar con nuestras especias verdes. En este caso vamos a hacer orégano y albahaca. Bueno, una vez que tenemos los ingredientes, vamos a arrancar con la gelatina. Fijate, yo le voy a poner unas cucharaditas de agua fría o natural. ¿Qué cantidad de gelatina habías puesto en ese recipiente, Daniel? En este recipiente podés poner un sobrecito, que si vos lo compras la gelatina, vienen en sobrecitos finos. Y si no te gusta con tanta gelatina, le podés poner dos o tres cucharaditas soperas de gelatina. Y las cucharadas de agua, más o menos, siempre son seis, diez, no más que eso. ¿Para qué? Para disolverla. A ver, la estamos trabajando en un recipiente de... Algo Sport. De Algo Sport. Excelente. Que después te lo voy a recomendar, porque estos ya vienen con aceitados. Entonces los podés llevar al horno o al microondas, después los trasladás así, en caso que quieras llevar. Excelente. Llevar bien con aceite. Bueno, esto es un comentario al margen en este momento de nuestra receta. Entonces, fíjate cómo te quedó. ¿Ves? ¿Qué hacemos ahora? Lo llevamos a baño María, con un fuego bajo, para que se vaya resolviendo más y se vaya gelatinizando mejor. Mientras tanto, yo pongo la gelatina en baño María. Vamos a seguir rallando. Acá tengo ralladas, en este caso, dos zanahorias. Pero esta receta va a llevar tres zanahorias medianas, tamaño así. En este momento la zanahoria tiene un gustito muy rico, muy rico. Viste que viene inclusive la remolacha también, que son como humedas dulzonas. Está bueno. Y porque está bien ahora de temporada. Claro, claro. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Te repito, llevamos esta gelatina al baño María, la dejamos un ratitito, tres minutos. Mientras tanto, yo sigo rallando la zanahoria. El Huerto del Edén. Frutas, frutas exóticas y tropicales mimando el corazón de los extranjeros. Verduras, hortalizas. Horarios de atención, lunes a jueves de 8 a 13 y de 16.30 a 20.30. Viernes de corrido, desde las 8 hasta la puesta del sol. Domingos y feriados, mediodía. Ventas por mayor a comercios y comedores. Huerto del Edén, 9 de julio 50. Libertador San Martín. Estamos haciendo una ralladura de zanahoria artesanal. Lo podemos hacer en la procesadora. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo así, así que lo estamos haciendo manual. Fíjate cómo estamos, estas son tres, ¿no? Y a esto lo vamos a poner en un bol. Vamos a ir preparando. Mientras nuestra gelatina se disolvió, a baño María, nosotros estamos preparando los otros ingredientes que van a ir nuestros a baño. Fíjate, Paula, que es una receta súper sencilla. Es muy fácil, pero a la vez es bastante rara y es inusual, aunque los pasos sean sencillos y fáciles de llevar a cabo. Claro, el tema es después el sabor, ¿no? Por eso yo siempre te doy opciones en cuanto a los ingredientes, porque por ahí no sos muy, muy, muy de la albahaca. Bueno, no importa, le pones perejil. Si en caso el perejil no te guste, le agregas orégano. Los condimentos por ahí pueden jugar, siempre que sean verdes, ¿no es cierto? De hojas verdes, pueden jugar porque eso también va en gusto del comensal. Fíjate que yo tengo acá 250 gramos de mayonesa. Bien. 100 gramos de ricota, en este caso esa ricota es prensada, puede ser la otra ricota de suero, no importa, eso va en gusto. Una cucharadita de mostaza, la sal y nuestros condimentos. Y acordate que yo te había dicho que esto llevaba, en la receta original, llevaba yogur natural. Cosa que cuesta conseguir, por lo menos nosotros en nuestra ciudad nos cuesta conseguir, porque no es un ingrediente muy usual, muy consumido. Entonces, ¿con qué lo podemos reemplazar? Lo podés reemplazar con un quesito crema que está tirando al líquido, los espesitos, los concuerpos, o si no, con crema de leche, con crema de leche y le pones alguna cucharadita de ese queso crema, que puede ser un cheddar o un quesito clásico, ¿no es cierto? Nos va a venir muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo, una vez que tengo la zanahoria rallada, voy a pasar a todos los ingredientes a un bol, porque vamos a mezclar todo esto para ir preparando nuestro sabaní. Nosotros hasta ahora no le hemos puesto nada más que lo que hemos preparado acá. La ricota a nuestra zanahoria rallada, la ricota, la mayonesa. Debe ser muy sabroso, ¿eh? Queda muy rico, queda muy rico. En este caso, yo lo que le voy a poner es un poco de crema de leche y unas cucharaditas de queso untable. ¿Cuánto podés llevar a rendir, Dani, esto que estás haciendo vos? Estas cantidades que yo te di, te pueden rendir 4 o 5%. La mostaza sí le debe dar un sazor, un sazor muy lindo, ¿sí? Un toquecito que le falta. A todo esto que le agregamos, bueno, vamos a poner un poquito de perejil. Yo le voy a poner este deshidratado, a té, un toquecito de verde. Una linda cantidad. Un poquito de orégano. Todo y la agrícola regional que nos proveen todas las especias y condimentos y hierbas aromáticas. Son, la verdad, son condimentos muy naturales. Fíjate que cuando abrís el paquetito, el olor fresco que tiene, ¿no es cierto? Sí, huelen a fresco. Así que albahaca, orégano y perejil. En este caso yo le puse. Ay, qué bien que huele. Y, ¿qué nos faltó? Sal. ¿Qué le agregamos a esto? La gelatina. ¿Te acordás? Fíjate cómo quedó ahora la gelatina. A diferencia del cuerpo, ¿no? Sí, ya tomó otra consistencia. Esto lo vamos expandiendo en toda nuestra preparación. Acordate que esto nos lleva a cocción. O sea que lo único que va a fuego es la gelatina cuando se está haciendo. La gelatina y el baño marino, claro. Claro, es una receta muy fresca, muy fresca. Que puede ser servida con lechuguita y tomate. Simplemente con esos dos ingredientes sencillos, ya está. Una crema de leche muy fresquita también, como para seguir con la onda natural. Cero conservantes. Acordate que si conseguís yogur, bueno, yogur. Lo voy a mezclar un poquito. Va a quedar muy rico esto. Ya lo siento a través de los aromas. Lo que sí hay que probarlo porque la sal es fundamental que no tenga ni mucha sal, lo que tampoco quede desabrido, ¿verdad? Bien. Pues justamente los ingredientes que lleva. ¿Cuántaría la cucharadita de queso? Se la ponemos. Nada más. ¿Qué hacemos con esta preparación? Va a ir a un molde enaceitado. ¿Por qué? ¿Por qué esto va a la heladera? Bien. En un promedio de dos horas, tres horas si lo querés. Bien, durito. Ya tenés tu receta resuelta. Vamos a un corte y ya te muestro cómo sigue el último paso, que es en este caso, en vez de la cocina, nuestra heladera. Albo Sport, polietileno, descartables, embalajes. Rivadavia 949, Crespo Entre Ríos. Telefax 0343-495-2294. Celular 154-251-501. E-mail albosport arroba hotmail punto com. 25 años de trayectoria avalan el trabajo de carnicería a la familia, que ofrece al público carnes finamente seleccionadas. Endorrego 1480, Crespo Entre Ríos. Dietética la Chacra, naturalmente natural. Harinas integrales, especiales, alimentos naturales y dietéticos, cereales y legumbres secas, frutas secas y disecadas, nueces, productos paracelíacos, diabéticos, hipertensos, deportistas, herboristería, panificados, alfajores, galletitas libres de gluten paracelíacos, listos para consumir, suplementos dietarios, caramelos, tintura madre, levadura de cerveza, frutas deshidratadas, azucaradas y glaseadas surtidas, Yrigoyen 1476, Crespo Entre Ríos. Teléfonos 0343 154 282 630 o 155 037 984.